Buenos días a todos los medios de comunicación. Pues es un paso contundente para la legalización de la ciudadela de la bendición. ¿Por qué? Para hacer un panorama, la bendición la comprenden tres predios, tres grandes predios, de los cuales está Copey, Manantiales y Claveles. Hoy trajimos la noticia para todo Yopal y sobre todo para la ciudadela de la bendición, la aceptación de la oferta por parte de la Sociedad de Activos Especiales para la compra de los predios Manantiales y Copey. ¿Qué significa esto? Que estamos a un predio, el denominado Claveles, para completar el 100% de la compra de esa gran área que comprende la ciudadela de la bendición. ¿Qué hay de positivo en todo esto? Número uno, que en marzo ya tendríamos la legalización o la licencia urbanística de estos predios y de todas las áreas de interés público, obviamente porque en estos dos predios que acabamos de comprar, de firmar la compraventa al señor alcalde que la trajimos hoy de Bogotá para la firma de él, va todo el tema de inversión, ensaneamiento básico y todo el tema de expansión de la ciudadela de la bendición para garantizarles a ellos las mejores zonas verdes y las zonas comunes para la expansión de cada una de estas familias. Importante dejar claro que ya acabamos la caracterización socioeconómica, proceso indispensable para la legalización, ya acabamos el levantamiento topográfico lote por lote, algo inmenso que nunca se había hecho en Colombia para casi 5.000 predios, en aras también de cumplir con ese proceso de legalización, garantizamos gracias al Consejo Municipal los recursos necesarios para la compra el próximo año del predio Claveles y ya con este paquete conformado no tendríamos más sino declarar como legalizada la ciudadela de la bendición. Al haber aceptado la oferta que se hizo por parte del municipio, ¿esos recursos para adquirir los dos predios iniciales de dónde van a salir? Los recursos ya fueron aprobados comenzando año por el Consejo Municipal, no sé si se acuerden, entre esos se aprobaron 3.000 millones, de esos 3.000 millones gastamos 1.700 millones para la compra de esas 110 hectáreas que también eran parte de ese banco de tierras que prometió el señor alcalde para todo el tema de desarrollo de vivienda y nos queda pues 1.300 millones que son suficientes para el otro año comprar el predio Claveles. Estamos hablando de qué porcentaje de la totalidad de la ciudadela de la bendición se tiene ya adquirido y protocolizado. En porcentaje del 70%, 110 hectáreas de las 170 hectáreas que lo conforman. ¿Y en estos dos primeros lotes están ubicadas, donde están ubicadas la mayoría de viviendas o son lo perimetral de la ciudadela? Son los lotes perimetrales en donde es indispensable el desarrollo urbanístico de la ciudadela, allí se tiene pensado obviamente que habrá un complejo deportivo como lo anunció el señor alcalde o lo dejará proyectado, la planta de aguas residuales para todo el desarrollo de esta comuna y de todo el barrio de la ciudadela de la bendición, entre otras inversiones grandes como defensa civil, bomberos y otros colegios necesarios para el desarrollo de las familias de la bendición. Es decir, en estos dos predios iniciales quedaría todo lo que es el mobiliario de ese asentamiento y en el predio que resta por comprar ¿se seguiría fortaleciendo el tema de vivienda? Claro, se tiene pensado que algunas viviendas de la bendición se podrían reubicar en estos predios, más todo el tema institucional que requiere un barrio de estas características. ¿Cómo se está haciendo el trabajo ya con las familias para poder adelantar todo este proceso y ya legalizarlo? Bueno, se hizo un censo llamado censo socioeconómico, el cual tenía un presupuesto o estaba presupuestado por el orden de 2.200 millones, esta administración lo hizo con recursos propios, creo que no gastamos más de 80, 90 millones de pesos logrando un insumo indispensable para todas las secretarías y para todo el departamento. ¿Qué se logra con este censo o con esta caracterización? Identificar cada una de las familias y a la hora de identificarlas, saber quiénes son, quiénes están priorizadas para garantizarles subsidios y todo lo que tenga que ver con esa oferta institucional que debemos garantizar como municipio. Entendimos que para entregar los títulos de toda la bendición es importante que ellos se pongan al día con el tema del pago del impuesto predial. Bueno, eso entendimos ahí en la intervención. ¿Cómo es eso de que van a pagar predial si todavía los predios no están a nombre de ellos? Bueno, eso lo dijo el señor alcalde, pero lo dijo para las otras invasiones o los otros asentamientos humanos que hoy reciben escritura o reciben titulación, perdón. Para la bendición estamos en el primero legalizar, pasarlo al casco urbano, inmediatamente iniciamos el proceso de titulación que aspiramos que sea bajo esta administración. ¿La SAE cómo se vincula a posterior ya después de tener los tres predios comprados por parte de la administración municipal? ¿Hasta ahí llega el proceso con ellos? Hasta ahí llegaría el proceso con ellos, la compra de los tres predios. ¿Qué hay de bueno con la SAE? Una comunicación asertiva muy grande, un colegaje muy grande. Si ustedes, para la comunidad o para el interés social, esos predios estaban valorizados en 17 mil millones, nosotros los compramos en 1.700 millones, o sea, en el 10% de lo que era el total de los avalúos. Esto es algo grande y algo que queremos rescatar porque fueron mesas de negociación que llevaron a un ahorro muy grande para el municipio, que esto generará a futuro, pues obviamente, ingresos de temas de predial y otros ingresos, sus dichos. ¿A este censo quedaron algunos lotes que no aparecieron dueños? ¿No apareció Boquitar? No, todos los lotes fueron censados, todos les apareció algún titular o dueño o poseedor. Sin embargo, cada uno de esos predios, pues obviamente, serán socializados ante la Oficina Asesora de Planeación para hacer una nueva recapitulación y evitar errores o márgenes de error en este censo que se hizo. Ingeniero Alvaro Luis Rivera, usted comenta ahorita que van a haber subsidios a algunos familiares de los que viven allí o a algunos habitantes. ¿Los que se compruebe que tienen vivienda o tienen otros predios, pagarán el 100% de lo que tienen que pagar? Bueno, esto es un tema que maneja el INDEP, debería manejar el INDEP o debe estar manejando el INDEP, pero vuelvo y le digo, en varias ruedas de prensa he dicho que no me puedo adelantar, cada familia es un caso especial, cada familia es un estudio individual y hasta que tengamos esa licencia urbanística ya firmada por el señor alcalde, iniciaremos esas nuevas charlas en temas de titulación para no crear confusión, porque eso crearía un poco de confusión y malestar. ¿Qué vendrá después de tener la licencia urbanística, es decir, en lo que es la incorporación de todo ese sector al casco urbano? Bueno, se vienen las obras de inversión en saneamiento básico, ya hay un techo a presupuestado aprobado por la gobernación para toda la construcción del alcantarillado sanitario, se vienen las obras de modernización de alumbrado público y todo esto pues es obviamente necesario para mejorar calidad de vida, entonces con licencia urbanística se viene todo lo que tenga que ver con inversión social dentro de la ciudad de la bendición. En marzo fue el compromiso mío ante el señor alcalde, Dios permita que lo logremos un mes o dos meses antes. ¿Pero ese predio queda ya incorporado al casco urbano como tal o hay necesidad de algún plan parcial o cómo se hace? Apenas terminemos la licencia urbanística, se inicia el plan parcial o se activa el plan parcial para que quede dentro del casco urbano. ¿Cómo se blinda todo el predio para evitar contratiempos a posteriori de nuevas invasiones, situaciones que pongan en peligro todo este tema? Bueno, nosotros como gerencia de la bendición trabajamos mancomunadamente, existe el comité interno de la ciudad de la bendición en donde se dejó muy claro a la secretaría de gobierno y demás entidades del orden público para que una vez se diera esta noticia al día de hoy, tomaran posesión e hicieran acto de presencia en los predios que se compraron. Esta noticia pues digamos que ya se venía madurando poco a poco, pero hasta hoy tomamos la decisión y la voluntad de salir a medios para contarla basado en eso, crear una expectativa y que cuando lleguemos ya a dar la noticia ya haya una nueva invasión. Entonces fue algo como premeditado esperar hasta el día de hoy. ¿Se han minimizado un poco las amenazas que se tenían también por el anterior urbanizador y por otras personas en este sector? Pues digamos que ante la gerencia nunca hubo una amenaza en firme. Ha habido un trato social, un trato agradable con el urbanizador y pues no tendría nada que decir al respecto sobre eso.